Florencio del Castillo es sin duda el novelista de más sentimiento que ha tenido México. Era además un pensador profundo. Estaba llamado a crear la novela social mexicana. Sus pequeñas y hermosas leyendas de amores son la revelación de su genio y su carácter. Se le llegó a considerar el mejor escritor de su época. Algunos lo llamaban el Vaxacl mexicano. Retomado romántico siempre proclive al lamento meloso hasta la exasperación. Sus heroínas, en su inmensa mayoría adolescentes, son tétricas de vidas desdichadas, lacrimógenas. Y ahora, comencemos. Espero que te guste. Llena de profunda tristeza concluía la tarde. Una capa de nubes blancas y cenicientas ocultaba la faz del cielo. No lucían los rayos vivificantes del sol. La luz era azulada, opaca, como la que pasa a través de un velo. Y un vientecillo frío y penetrante levantaba por momentos nubes de polvo que volvían a caer al instante. Serían las cinco, y la luz penetraba apenas por una estrecha ventana en la estacia donde deben pasar algunas escenas de la historia presente. Es imposible calcular cuánto influye en nuestra imaginación el carácter del tiempo. Una tarde fría y triste como la que describo hace ver todos los objetos con un tinte indefinible de melancolía. En esas horas es imposible tener el corazón expansivo. Cerca de la ventana, un joven escribía afanosamente sobre una mesa. Tenía la frente apoyada sobre la palma de la mano izquierda, mientras que con la derecha trazaba algunas líneas sobre el papel blanco que tenía delante. Reinaba un profundo silencio, interrumpido tan solo de vez en cuando por el rechinido de la pluma o por algún gemido del joven. La luz que penetraba a través de los opacos cristales de la ventana apenas alcanzaba a iluminar, como el moribundo resplandor del crepúsculo la mesa donde el joven escribía. Y sus luengos y castaños cabellos, que se habían desprendido y caían sobre su frente formando un velo que impedía ver sus facciones. Todo lo demás de la habitación se perdía entre las sombras y solo un pequeño espejo colocado en la pared opuesta, retrataba parte de la ventana que por un efecto de óptica aparecía a una distancia muy grande. De pronto el joven lanzó un gemido más doloroso que los que antes habían agitado su pecho y dejó caer con desaliento la pluma. Se levantó con la mano en los cabellos y murmuró a media voz. —Es imposible. —No tendrán compasión de mí. —Luego añadió con más energía. —Quisiera volverme loco, quisiera morir. Volvió a reinar un silencio profundo que parecía zumbar en los oídos. —Ya es casi de noche —continuó— y no he podido estudiar un instante. —¿Pero está en mi mano hacerlo cuando todo se conjura contra mí? Dios mío, tú que lees en los corazones, ¿es acaso un crimen el que yo he cometido o no? ¿Podía ver padecer, podía ver morir sin remedio ni consuelo, a ese pobre ángel, y llevar mi probidad hasta conservar intacto ese funesto depósito? —Oh, haberlo hecho así hubiera sido un crimen, un asesinato, porque los auxilios a tiempo le han salvado. —¿Pero quién hubiera podido pensar que a tal extremo llegaría la inhumanidad de ese hombre? —No le he prometido servirlo de rodillas si así quiere. —Seré su esclavo. —Le daría mi vida, mi sangre. —Tiene corazón de piedra que no le enternece mi situación. —Una prisión. —Esa idea me llena de espanto. —Su voz expiró entre sollozos, luego continuó tomando de nuevo la pluma. —Y sin embargo, esta carta es mi última esperanza. Si no logro enternecer, lo vendrá por mí, y sabré que muere de hambre la pobre anciana que me dio el ser y esa infeliz muchacha a quien adoro por su misma desventura. —Entonces se puso a leer las líneas que había escrito. Algunas veces sus labios temblaban, otras se abrían como para hablar y volvían a cerrarse. Al fin, continuó alzando un poco la voz. —Si ha amado alguna vez, comprenderá lo que he hecho y me compadecerá. Esa es una pobre joven ciega que cuenta apenas diecisiete años de una vida siempre amarga. Aquella noche de dolor, un ataque de epilepsia la mataba. Serían las once de la noche. Mi madre con la pesadumbre se había aturdido. Yo no tenía ni un medio. ¿Quería usted que dejáramos morir a esa pobre muchacha sin darle ningún alivio? ¿Cree usted que podían contemplarse con avidez aquellas horrorosas confusiones? Era imposible. Yo tenía el dinero de usted y en esos momentos creí que era Dios quien lo ponía en mis manos. No pensé que era un abuso de confianza el que cometía. No creí que era un crimen. Y aun cuando lo hubiera juzgado así, lo hubiera cometido. Porque mayor crimen, creo, hubiera sido conservar ese dinero y dejar morir a la infeliz. Pero yo espero que usted tendrá piedad. Mi idea constante ha sido volverle a usted el depósito. A costa de mil esfuerzos, porque parece que la desgracia me persigue. He logrado entrar en la compañía dramática. Esta noche hago mi primera salida y cuento con que Dios me ayudará, porque se lo pido con todo mi corazón. Yo le ofrezco a usted pagarle con lo primero que gane, pero tenga usted piedad de mí. Llevar adelante esa orden de prisión sería matar a mi madre y a remedios. Ponga a usted en mi lugar un momento antes de dar la respuesta y... El joven estrujó entre sus manos la pluma y levantó el rostro. Su frente estaba empapada en sudor y tenía las mejillas lívidas. No me compadecerán, exclamó, lleno de dolor. Cuando uno es feliz no comprende la desgracia. El rico cree que los lamentos del pobre que pide un pan para su madre que muere de hambre son ficción. El hombre añadió con amarga desesperación. El hombre cuando tiene todo lo que necesita es profundamente egoísta. ¿Qué importa a él que mi remedio se muera? Una risa seca, estrindente, ahogada entre un rechinido de dientes, sucedió esas palabras arrancadas por la desesperación. Y sin embargo volvió a decir, esta es mi última esperanza. Trató de sonreírse para detener las lágrimas que corrían de sus ojos y se inclinó a tomar la pluma. Añadió algunas líneas a su carta y la cerró con aparente tranquilidad. La tarde concluía por momentos. El joven se levantó de la mesa, fue a abrir las hojas de su ventana sobre las montañas de Occidente. Hacia donde se extendía la vista se percibía una leve claridad pajiza. Algunos pájaros atravesaban volando el cielo. El joven clavó su mirada en el espacio y entonces dejó correr su llanto. La pieza contigua presentaba un aspecto muy diferente. Aunque todavía no era de noche, una vela de sebo ardía en un rincón. Algo de triste hay siempre en la recámara de un enfermo. Parece que se respira una atmósfera pesada que comprime el corazón. Nada de particular tenía aquella piestecita. Y sin embargo, era imposible mirarla sin entristecerse profundamente. En uno de los rincones se hallaba recostada sobre su cama una mujer joven, con los ojos cerrados. A su lado estaba sentada una anciana, que no levantaba la vista de la primera. En el otro ángulo de la pieza se veía una mesa cargada de botellas chicas, cucharas, vajillas, los mil objetos que indican el aposento de un enfermo. Al fondo, a través de las rendijas de la ventana, se veía una luz del cielo, y en aquel lugar se dudaba si era el primer albor de la mañana o la última hora de la tarde. Sin embargo, la pesadez de la atmósfera, el silencio, el decaimiento de la enferma anunciaban que era la noche con sus sombras y sus terrores la que se acercaba. De pronto, un ruido áspero interrumpió el silencio. Era un ronquido que se escapó del pecho de la enferma. La anciana, como impulsada por un resorte, movió vivamente a la joven y se precipitó hacia ella. Entonces se pudo ver bien a las dos mujeres. La anciana era alta y parecía consumida, más por las penas que por la edad. Sus mejillas estaban enflanquecidas, su frente surcada de arrugas, muchos cabellos blancos lucian sobre su cabellera negra, como el ébano en otro tiempo. Pero sus ojos brillaban todavía llenos de ánimo y de vida. La otra, por el contrario, aunque recostada vestida sobre la cama, se veía que era chica de cuerpo y muy fina, y parecía tener de dieciséis a diecisiete años, aunque estaba extremadamente pálida y extenuada. Sus facciones tenían una dulzura casi angelical y la brancura de la rosa, y sus cabellos color de oro brillantes como ese metal y finos como la seda, encastaban el óvalo de aquel rostro, que era imposible mirarse y sentirse arrebatado por su belleza, apacible y simpática. La anciana acercó la luz de la vela al rostro de la joven y le habló. Los labios de la muchacha se entreabieron y temblaron, sus párpidos sin abrirse. La pobre doncella era cieca. —¡Remedios, hija de mi vida! —continuó la anciana con ese acento que sólo las madres pueden usar. —¡Remedios! ¿Estás mala? Un gemido fue la respuesta. En aquel momento se abrió la puerta de la estancia y penetró en ella un joven de alta estatura y presencia, arrogante, vestido de negro, con graciosa sencillez. Lo primero que hizo cuando entró fue quitarse el sombrero y ponerlo sobre el mueble. Entonces, con un movimiento tan natural como orgulloso, sacudió la frente sobre la que ondularon sus hermosos cabellos castaños, lacios, los dientes como el plumaje de un pavo. La anciana se volvió hacia él y le tomó con efusión de la mano. —¡Doctor, salve a mi hija! —clamó con voz ahojada. El joven médico clavó sus grandes ojos sobre la anciana y ésta sintió que el consuelo y la esperanza volvían a ensanchar su corazón. Algo tenía de simpático y majestuoso el rostro de aquel joven. Sobre su frente parecía que se veía brillar el resplandor de la ciencia. En el esmalte de sus ojos un apacible azul oscuro se leía bondad de su corazón y la tranquila confianza del sabio. Por lo demás sus facciones no pasaban de comunes y sólo contribuía a hermosar la su porte arrogante sin dejar de ser franco. Un segundo, quejido, ronco como el estertor de un moribundo, salió del pecho de la joven e interrumpió de nuevo el pesado silencio que se había restablecido. La madre se volvió con viveza hacia la enferma y el médico dio con calma algunos pasos hacia ella. La madre, llena de la confianza que le inspiraba el doctor, como sucede siempre, creyó que aquel estertor era menos áspero, menos maligno, como si la presencia sola del médico fuese capaz de conjurar el mal. Sin embargo, aquel clavó su mirada en el rostro de la joven, con la mano izquierda sostenía un poco alta la vela para alumbrarla y con la derecha examinaba el movimiento del pulso. ¡Qué hermosa era, remedios! En aquel momento, con el leve sudor que brotaba de su frente con el color pajizo transparente que la enfermedad le daba a su rostro, se la hubiera tomado no por una mujer, sino por la imagen de una virgen. Poco a poco, la mirada del médico cambió, como cambia de color el último rayo del sol, si hubiese dicho que el corazón de mármol del médico se aplantaba y lo sustituía el corazón de un hombre compasivo. Su mirada perdió su fijeza y de pronto se le arrasaron los ojos de lágrimas. Una tinta leve de carmín coloreó sus mejillas y se arrodilló junto a la cama. En aquel momento, silencioso como la muerte, apareció entre las sombras que proyectaba la débil luz de la vela el rostro del joven que un momento antes escribía. Mas entonces no era la tristeza la que velaba su semblante. Sus miradas eran sombrías y parecían lucir con un brillo fosfórico. Sus labios temblaban y el superior parecía contraído violentamente. Esta escena tenía lugar en medio de un silencio sepulcral. Hubiérase dicho que era el agua mansa que oculta algún peligro porque instintivamente causaba tristeza y pavor la reunión de aquellos hombres. El rostro de la enferma había sido cambiando, también de una manera visible. Había tomado un color verdoso violeta y una saliva espumosa corría poco a poco por sus labios contraídos. Algunas convulsiones comenzaban a agitar su cuerpo. El doctor se enderezó violentamente, extendió los brazos con la angustia de un náufrago y se dirigió a la anciana gritando ¡Agua hirviendo! La madre que en aquel momento sentía un dolor y una confusión tanto mayores cuanto mayor había sido la confianza porque se había dejado arrullar no acertó más que a pararse y correr hacia el joven silencioso gritando a su vez con esa voz bronca y cortada por el terror ¡Francisco! ¡Hijo mío! ¡Socorro! El joven a quien iba dirigido aquel grito se puso tan pálido que su rostro se hubiera confundido en el color de la pared a no haber dado un paso hacia la enferma. El doctor, entre tanto, había vuelto a caer de rodillas al lado de la cama con una ansiedad imposible de describir oprimía entre la suya las manos de la enferma mientras que con su mirada interrogaba a su semblante cada vez más demudado. De pronto, obedeciendo a un impulso secreto como si hubiera querido comunicar su vida, su alma a la moribunda el doctor oprimió contra su corazón y contra sus labios las heladas manos que tenía entre las suyas. Francisco retrocedió como si hubiera pisado una serpiente. —No me engañaba —murmuró sordamente—. ¡La ama! ¡La ama! Yo he leído que hay seres que parece que fueron condenados a la desgracia. Seres para quienes jamás tuvo una sonrisa la fortuna y para los cuales tampoco lució alguna vez sereno el cielo. Y me he preguntado entonces, ¿qué objeto ha tenido Dios en arrojar al mundo a esos seres? Yo he visto tantas existencias puras, tantas almas cándidas que jamás conocieron, lo que era delito, lo que era una falta, condenadas a esa especie de predestinación y una duda más horrible, que la misma desgracia se ha deslizado en mi cerebro. Vano y orgulloso, he pretendido inquirir los misterios de la creación, mas no he alcanzado más que responderme con Herbie. No tratemos de saber por qué el inocente gime, mientras el delincuente anda vestido con honorífico traje. Únicamente el día de las venganzas, el de la eterna retribución puede descubrirnos el secreto del juez y la víctima. En efecto, el secreto de esos seres no es de este mundo, pero por eso, sin duda, luce sobre sus labios esa sonrisa indefinible, por eso, sin duda, su mirada se pierde en el horizonte, almas desterradas, no pueden apartar la vida de la patria anhelada. Sin duda, la familia de Leacabamos de sorprender dos escenas pertenecía a esta clase de existencia. De otra manera, no podía explicarse la tenacidad con que la fortuna le perseguía. Que en medio de una vida, si no dichosa, a lo menos tranquila, venga a veces la suerte a derramar una gota de hiel sobre ella, se puede concebir. Es natural, porque ¿quién hay en este mundo, llamado con razón, valle de lágrimas, que pueda decir, yo he sido, yo soy o yo seré siempre feliz? Pero, que esa desgracia sea como una especie de patrimonio en una segunda naturaleza, en lo que no he podido comprender, y sin embargo, el secreto está, tal vez, entre nosotros mismos. Cuando nuestros bravos y surgentes derramaban su sangre a torrentes por legarnos el mayor bien que podíamos ambicionar, y que no hemos sabido apreciar hasta, en México, una familia rodeada de la opulencia, y para quien el porvenir no tiene sombra, porque creía que, no mezclándose con el torbellino revolucionario, los acontecimientos no la tocarían, ¿esta esperanza, sin embargo? Anda, día, cruelmente burlada hoy, por la necesidad, los insurgentes mañana, por venganza, los realistas, a cada momento recibía nuevos ataques y robos sus posesiones rurales, que eran numerosas. En el año de 1812, esta familia, que contaba sus talegos de plata por centenares, se componía de un anciano español y de dos hijos de 10 y 18 y 20 años. La madre había muerto en el año anterior como un preludio de la tormenta que ya se preparaba sobre la cabeza de sus descendientes. Para un alma noble y elevada, poco es eso que llaman dinero, y por lo que la mitad del mundo sacrificaría a la otra. No obstante, cuando eso se ha poseído, su pérdida es una cosa horrorosa. Puede uno no desesperarse, puede uno aún decir, más ligero estoy, pero esto no es más que la resignación de un dolor. En 1824, hecha la independencia, la familia a quien antes hemos visto había sido ya desmembrada. El padre no existía y los hijos, con los restos miserables de una fortuna opulenta, comenzaban a comer el pan de la desgracia. El mayor de esos dos hermanos se había casado con una joven que por su belleza y sus virtudes merecía el epíteto de santa y tenía un hijo que en esa época contaba cuatro años. El hermano menor hacía algunos meses que también se había unido con otra joven de una hermosura delicada pero enfermiza. Esa muchacha era como esas flores a quienes se hace abrir su corola por medios artificiales. En 1838, la familia no era ya ni la sombra de lo que antes había sido. El mayor de los hermanos, después de haber luchado como un verdadero atleta contra la fortuna, acaba de sucumbir agobiado por la amargura de una quiebra. Lleno de probidad, de una honradez proverbial, infatigable y sin más pensamiento que el porvenir de su hijo Francisco, había logrado algunos años antes volver sus capitales al esplendor antiguo, mas de pronto sus cálculos comenzaron a fallar y el torrente revolucionario que ya se había destacado entonces en nuestra infortunada patria le dio el último golpe. Parece que a medida que su ruina se consumaba se exaltaba su valor. Sin embargo, en 1838, como he dicho, la quiebra fue inevitable. El padre vio con ojos enjutos porque los grandes dolores no tienen ni el alivio de las lágrimas. Vio casi con estoicismo venir a sus acreedores y arrastrar hasta con los muebles de su casa. Mas cuando a esta excitación del momento sucedió el silencio, ese silencio horrible de la miseria, el buen hombre se abatió. No hubo más esperanzas para él. La tristeza carcomió su existencia y pocos meses después lanzaba sobre su familia su última bendición en un aposento miserable. La lucha del hermano menor duraba todavía, pero menos hábil no había logrado ni una vez hacer sonreír a la suerte. A pesar de los auxilios de su hermano, su existencia había sido siempre pobre, pero llena de honor. su esposa desde el instante en que dio a luz una niña. Remedios. Había comenzado a verse atacada de algunas enfermedades que la llevaron a la tumba tres años después, con el desconsuelo de saber que su hija adorada, aquella tierna niña rubia de cabeza de ángel, acababa de perder la vista. ¿Y qué encantó pudo tener entonces la vida para aquel hombre desgraciado? La quiebra de su hermano fue el último golpe que admilanó su valor. En un momento de desesperación quiso emprender una nueva vida. Llevó un día a su adorada hija a la casa de su sobrino. Le encargó a la madre de aquel joven, vació todo lo que poseía en sus bolsillos y con el corazón lacerado, pero lleno de una loca esperanza, partió. La muerte le aguartaba en Veracruz. He aquí desde cuando comenzó la verdadera desgracia de la familia a cuyas escenas hemos asistido. ¡Ay! El funesto pasado que acabo de reseñar con ligereza en comparación del tiempo presente era envidiable. Francisco había recibido una esmerada educación, era hombre de maneras muy agradables y de talento, lo que lo caracterizaba sobre todo era un corazón de fuego y una imaginación volcánica. Anonadado por un instante al verse responsable de aquella familia a cuya subsistencia debía proveer, no supo qué camino tomar. Francisco se mordió los labios y estuvo tentado de despechar. pero tres años de miseria son un amo muy duro para que lo hubiera hecho. Ahora bien, hasta esa esperanza era muy débil. Cuán pocas son las veces que el público mexicano, descontentadizo hasta el extremo, sabe apreciar los esfuerzos de sus paisanos. En vísperas de esta última prueba fue cuando Remedio se vio atacada por una enfermedad horrible, suceso que, unido a otras circunstancias que revelaremos, hizo aún más cruel la posición de aquel joven. El dueño de la última casa donde había vivido la familia era uno de esos viejos cínicos, infernales, monstruosos de depravación, que emplean los medios más rastreros para lograr su objeto. En las diferentes ocasiones en que había estado a cobrar los arrendamientos vencidos, había tenido ocasión de mirar a Remedios, cuya belleza le había sorprendido. Juzgando de los demás, por su propio corazón creyó que no le sería difícil obtener aquella mujer. Sin embargo, a mayor abundamiento puso en planta un plan diabólico, fingió tener confianza en la probidad de Francisco y en cierta ocasión puso en sus manos una suma de dinero, rogándole que se lo guardase después de haberle exigido seguridades a su satisfacción, abusando torpe e infamemente de su candor e inexperiencia. aquel viejo estaba seguro de que el joven echaría mano del dinero. Su plan era obtener a la doncella cuando esto se hubiera verificado, ya que, sólo por el terror, ya por las vías, de hecho, poniendo en la cárcel a Francisco como reo de estafa para lo que contaba con la protección de algunos agentes de policía. Su plan, como conocerán los lectores, comenzaba a realizarse. La otra circunstancia que llenaba de hiel el corazón de Francisco era ésta. Pocos meses antes, en una enfermedad que tuvo remedios él llenos de desesperación, porque para uno que ama no hay mayor tormento que ver sufrir al objeto de su cariño, salió decidido a traer un médico, aun cuando para ello tuviera que emplear la hoja de un puñal. Afortunadamente, en este instante supo que la misma calle vivía un profesor, joven también, que acababa de recibirle después de haber hecho una brillante carrera. Francisco corrió a su casa. Le pintó su situación con los terribles colores de la verdad y el corazón se le ensanchó cuando el médico lleno de afecto le ofreció asistir a la donceña. Desde aquel momento el médico a quien ya conocemos, fuertemente compadecido de tanta desgracia, se dedicó a prodigarle todas las clases de consuelos, pero de pronto notó que sus visitas eran más frecuentes. Los celos adivinan, advirtió algunas circunstancias y ya no se quedó duda. El médico estaba apasionado de la que él amaba. Hasta esto le quería arrebatar la fortuna. La hora de la crisis, el momento en que se iba a decidir, por fin la suerte de Francisco se adelantaba rápidamente. Habían dado las siete y a las ocho en punto debía hallarse en el teatro. La proximidad de esa prueba terrible en sus circunstancias infundía al joven una especie de valor que rayaba en desesperación. Para él era un problema de vida o de muerte el que se iba a resolver si aquella esperanza le salía fallida, si no lograba arrancar del público ocioso e indiferente frenéticos aplausos. ¿Qué empleo adoptaría? La constancia que durante tres años le había sostenido estaba a punto de abandonarlo. Afortunadamente, el ataque que acababa de sufrir remedios había cedido a los enérgicos medicamentos que con el tiempo se le habían aplicado. El médico no se separaba del lado de la enferma, velándola como ángel de la guarda y Francisco todavía en aquellos momentos dudaba entre los celos y la necesidad fatal que lo arrastraba lejos de allí. La madre, consolada con la promesa formal que el médico le había hecho de que por aquella noche al menos no se reproducirían las convulsiones de la epilepsia en remedios, había vuelto a pensar en la posición de su hijo. La madre, antes que todo, quería evitar a Francisco hasta el menos disgusto. Si ella hubiera sabido la repugnancia con que éste adopta el postre recurso que le quedaba, sin duda a fuerza de amor, a fuerza de consejos le hubieran quitado de la cabeza esa determinación, más Francisco le había dicho que amaba con todo su corazón esa carrera, donde al mismo tiempo que lograría un recurso con que hacer menos penosa su suerte, alcanzaría la gloria, esa necesidad de las almas grandes. Sin embargo, la anciana había visto que su hijo no había estudiado en todo el día y lo instaba para ello. La desventurada mujer ignoraba que es imposible hacer que la cabeza se ocupe de algo cuando el huracán de las pasiones se desata en el pecho. Tristísimas eran las reflexiones a que el médico se entregaba. La desgracia de aquella familia le desgarraba el corazón. La madre acababa de hacerle una revelación de lo que habían padecido y él hubiera querido de buena gana poder aliviarlos con su fortuna, pero joven todavía al principio de su carrera, por más que su nombre estuviera ya bien sentado, apenas ganaba para sostener el lujo con que se presentaba y que desde el principio había adoptado conociendo el espíritu de sus conciudadanos. Otra razón más tenía el doctor para estar meditabundo, aquel amor que desde algún tiempo atrás se había desarrollado en su corazón. A cada hora hacía mayores progresos. No era una de esas pasiones que revientan en el pecho como un trueno, destructoras, pero sin más duración que la de un momento era una pasión tranquila, pero profunda como la era su carácter. La madre había salido a la otra pieza en voz de Francisco y el doctor se había quedado solo al lado de remedios al que dormía. Poco de imprudente tendrá esa acción si se recuerda que ya he dicho que la familia miraba al médico como a una providencia y que el ejercicio de esa profesión tiene algo de noble y de sagrado que eleva al que la ejerce. Al principio no notó su soledad el médico. Tenía los ojos clavados en el pálido y abatido rostro de la doncella y se preguntaba para disculpar sin duda su amor si podía verse con indiferencia aquella fisionomía a la que la vista tal vez habría quitado el aire de angelical resignación con que tanto interesaba. Después se preguntó con tristeza qué esperanza podía alimentar. ¿Sabría siquiera aquella muchacha que él existía? ¿Podría conocer la solicitud el amor con que él velaba por ella? ¡Ay! Entonces el médico pedía al cielo un milagro. Se alucinaba un momento y creía curable su ceguera. ¡Qué hermosa sería la recompensa de esa curación maravillosa! Su imaginación como siempre sucede cuando anhelamos una cosa y más cuando no hay objeto extraño que nos vuelva a la prosaica realidad corría con la rapidez del relámpago. Se figuraba qué remedios le debía a él la vista. ¡Cuán hermoso debe ser para una muchacha de 18 años recobrar la vista! Puede concebirse la vida de una mujer sin ver a los que la rodean sin recrearse a la luz del sol como los pajarillos del campo sin saber qué son los colores. ¡Ay! El universo la vida entera era lo que daba el doctor con la vista a aquella joven inmóvil y moribunda y en cambio que era lo que él pedía un poco de agradecimiento un poco de amor. ¡Ay! qué felices eran los dos cómo habían recobrado aquella niña su alegría su viveza cómo se apresuraba a gozar de todo y todo al mismo tiempo. Ahora corría atrás una mariposa ahora tomaba una flor la arrojaba luego atraída por otra que creía más bella después se extasiaba ante el agua movible de un arroyo la misma imaginación del doctor se perdía. y él en cambio gozoso de una obra miraba correr a aquella niña que un momento después venía a echarse en sus brazos llamándole esposo acariciándole la barba jugando con sus cabellos para volver a correr luego gentil robusta gallarda cruel era el despertar de este sueño encantado el médico no pudo reprimir un suspiro cuánta diferencia había entre la risueña casa de campo con que un momento antes soñaba y aquel aposento de enfermo estrecho miserable y donde ni aún se respiraba un aire puro todavía en esta triste situación el doctor soñó con la felicidad si aquella muchacha lo amara con cuánto afán con cuánta ternura cuidaría él de su suerte cómo trataría de crearle un mundo nuevo de sensaciones de afecto ya que Dios le había negado el más precioso de sus dones la vista con qué inefable placer recibía en las caricias de aquel ángel caído de aquella flor delicada más cómo llegar a ese grado de celeste felicidad ahí él nunca se atrevería a ofender tal vez con sus palabras la inocencia en que vivía aquella niña todas estas ideas vivas animadas y no pálidas como las que ha descrito mi pluma se habían sucedido en un momento iluminando con sus tintas fugitivas en la frente del médico de pronto remedios que hasta entonces había estado sumergida en una especie de sueño letárgico producido por la postración y debilidad que le habrían causado las convulsiones que acababa de sufrir hizo un movimiento el doctor se enderezó como el sentinel avanzado que dormitando ha oído el ruido a su alrededor el corazón le latió con violencia pues temía la repetición del ataque que acababa de combatir y él que conservaba su intrepidez y su sangre fría en los más apurados lances como el sacerdote que en el ejercicio de su ministerio parece dejar de ser hombre al ver padecer aquella muchacha perdía toda su presencia de ánimo quería llorar quería morir o salvar a costa de su misma vida remedios levantó con lentitud una mano y la paseó alrededor de la cama sobre la que estaba reclinada enseguida alzó un poco la cabeza y se detuvo en actitud de escuchar Francisco dijo con voz muy débil el médico que ya se había levantado se acercó junto a la cama la enferma al oír los pasos se enderezó y dijo con acento cariñoso tendiendo su mano ¿eres tú? por un impulso irresistible el médico se inclinó para tomar entre las suyas aquella mano adorada pero se detuvo en el momento de hacerlo como si hubiera sentido un choque eléctrico repentinamente presintió que no sería dueño de detenerse al sentir la impresión de aquella piel más suave que el raso soy yo señorita dijo con voz que tenía mucho de turbada y triste aunque quería darle el acento de la indiferencia ah dijo remedios y el médico vio desaparecer aquella manesita a la que con la vista cubría de mil besos y notó que la sonrisa dulce de aquellos labios desaparecía entonces una luz atravesó por su cerebro él también acababa de tener un pensamiento sin remedios amara a francisco oh era tan natural le debía tanto a aquel joven pero el médico sintió que la tierra faltaba en sus plantas su frente se cubrió de nubes ah usted es señor continuó remedios con voz dulce pero ya no llena de ese acento particular con que antes había sonado a los oídos de su interlocutor como una armonía ah como podemos pagar tantas bondades señorita tiene usted un corazón muy noble yo he sentido todos los cuidados de usted un rayo de alegría iluminó el rostro del médico y puedo asegurarle añadió ella que ya en la tierra no nos es posible en el cielo recibirá usted el premio el médico no halló que responder hubiera querido arrodillarse la doncella continuó será de noche ya verdad o por qué no viene a verme francisco esta tarde no me ha hablado se fue ella al teatro pobre joven cuánto hace por nosotras en aquel momento se oyó en la pieza contigo a la voz de francisco que lanzaba un grito de terror de desesperación de rabia la enferma se estremeció ¿oyó usted? dijo oh deme usted su mano lléveme usted estoy muy débil ¿qué sucede Dios mío? el médico sintió apoyarse en la suya aquella manecita temblorosa que no pudo menos que llevar a su corazón remedios nada sintió vacilante daba algunos pasos en dirección a la puerta hacia donde se oía un murmullo de voces ya no le quedaba duda al médico remedios amaba a su primo entonces le sucedió una cosa extraña le pareció que desde ese momento amaba más a aquella mujer como si hubiera temido que le arrebataran aquel bien precioso se acercó más a la joven y aún hubiera estrechado contra su pecho antes de llegar a la puerta remedios se sintió desfallecer y tuvo que apoyar su cabeza sobre el hombro del médico de esta manera se presentaron en la pieza siguiente donde se encontraba Francisco su madre y tres hombres de mala facha sin remedios hubiera podido ver la hubiera espantado la palidez del rostro del joven el mismo médico se detuvo conmovido la anciana sollozaba profundamente solo los tres extraños estaban impasibles pero señores tengan ustedes compasión gritaba la madre con acento desgarrador oh yo les juro ustedes que mi hijo les pagará mañana esta noche mismo miren que es horrible señora dijo uno de los desconocidos en absoluto impasibilidad esa es la orden que traemos y es preciso que obedezcamos pero el médico no comprendía lo que pasaba más la doncella con la exquisita sensibilidad que la caracterizaba no dudó lo que era su seno latió con violencia quizá dar un paso pero sus piernas flaquearon entonces exclamó con amarga desesperación Dios mío ser ciega a aquella voz Francisco hizo el rostro y quedó petrificado a ver a la que amaba recostada sobre el pecho del médico quiso hablar y sintió la lengua pesada como un tronco su cabeza comenzaba a perderse entre tanto la madre lloraba gemía suplicaba hubo un momento de silencio durante el cual se oyó la campana del reloj de San Francisco que daba a las ocho ya lo oyen ustedes decía la madre son las ocho y tienen que estar a estas horas en el teatro es preciso que vaya porque va a ganar con que pagar esa deuda la justicia en México es una de las cosas que están más desarregladas basta saber el modo como se debe hablar a los ejecutores de ella para conseguir lo que quisiera de esta manera se había conducido el viejo de que he hecho mención y no era extraño que los mismos que debían ser los defensores de la inocencia se prestaran a ser los instrumentos de su capricho nada difícil le había sido sacar una orden de prisión para Francisco de una de esas autoridades llamadas alcaldes de barrio el médico había comprendido por fin la escena que tenía delante supo apreciar la posición del joven y ofreció pagar por él la deuda sin embargo como esto no se verificaba en el momento los hombres no admitieron la anciana se había arrodillado ante el médico y le rogaba salvase a su hijo aquella escena desgarraba el corazón el doctor hubiera dado la mitad de la vida por evitarse aquel momento sin embargo quiso abreviarlo y logró después de vaciar sus bolsillos y recurrir a los ruegos y a la promesa formal de quedar por fiador de la deuda que aquellos hombres acompañasen al teatro a Francisco y se esperasen hasta que concluida la representación pudiera pagarles Francisco no pudo ni darle las gracias a su libertador hacia un momento que estaba casi fuera de sí remedios que había sido testigo de esta escena sin poder verla que había escuchado aquel murmullo confuso de llanto de ruegos de desesperación no pudo resistir tanta conmoción y dejó caer su cabeza pesadamente el médico alzó a la doncella como a una niña de pecho y la madre gritó en aquel instante se muere Francisco paseó su mirada por todo lo que le rodeaba miró la angustia pintada en las facciones del médico y vio remedios en sus brazos los celos volvieron a clavarle sus uñas en el corazón y aquella fue para él una sensación inexplicable como si una luz lo hubiera iluminado calculó todo el horror de su posición y se encontró huérfano en el mundo sin el único apoyo que por tanto tiempo le había sostenido para qué quería la vida sin el amor de aquella muchacha un relámpago sombrío brilló en sus ojos si yo muriera pensó él ese hombre que ama y es amado le haría la vida feliz a estas mujeres que no pueden esperar de mí otra cosa que miseria y desgracia entonces tomó su sombrero con una lentitud que tenía algo de siniestra y fue a besar la mano de su madre los ojos se le anegaron de lágrimas ¿quién piensa morir al ver a la virtuosa mujer a quien debe la vida? una madre es la imagen de la divinidad sobre la tierra enseguida fue Francisco a oprimir sobre su pecho la mano helada de remedios clavó su mirada en el médico y sólo pudo exclamar cuidadla y se salió violentamente seguido de los tres desconocidos para contener los gritos el llanto en que tenía ansia de prorumpir el doctor lo siguió con la vista y luego la volvió hacia la madre como para ver si coincidía en el mismo pensamiento la anciana había caído de rodillas y lloraba profundamente al notar la mirada del médico exclamó oh yo no sé lo que temo el año en que pasan los sucesos de esta historia estaba el teatro principal en todo su apogeo jamás jamás ha tenido el público de México un gusto decidido por la literatura dramática de un carácter frívolo inconstante sin duda porque nuestro pueblo como dicen los políticos está todavía en mantillas más eco han gozado en las poesías ligeras que ama con delirio he aquí la razón porque al paso que hemos tenido y tenemos muchos y buenos poetas líricos no han apuntado los dramáticos sin embargo la clase alta protege indirectamente al teatro más tan solo por lujo pues es para ella igual que las piezas que se representan sean buenas o pésimas lo que generalmente no sabe distinguir en punto a actores tampoco hay mucha delicadeza el público tiene sus favoritos a quienes siempre aplaude sin cuidarse de si tienen o no instrucción y talento hay no obstante sus excepciones para el estado de trastorno y revolución en que hemos vivido la instrucción de las clases es asombrosa y me complazco en creer que con el entusiasmo de algunos bien pronto podremos ser algo más que un átomo en la república literaria la noche del día en que pasan los sucesos que se acaban de referir el teatro estaba iluminado extraordinariamente en su frontispicio bastante mezquino se veían relucir dos hileras de vasos de colores siguiendo la figura de las tres puertas numerosos grupos de jóvenes elegantes se encontraban en la entrada mirando bajar a la señora de los lujosos coches en que llegaban el interior del teatro también estaba iluminado por más profusión de lo que era de costumbre y a la luz del candil y de la esperma se veían relucir las gracias de nuestras hermosas paisanas aquella era en fin una de esas noches de función extraordinaria que siempre dejan gratos recuerdos en el alma de los empresarios o beneficiados cuando salió francisco de su casa sin pensar en que lo seguían corrió casi como un loco le ardía la cabeza y le parecía que era víctima de una horrorosa pesadilla no obstante el aire frío refrescó sus ideas y le hizo moderar la violencia de su marcha cuando llegó al teatro había adquirido harto dominio sobre sí mismo para darle a su fisionomía un aire risueño aquel era el primer esfuerzo del ejercicio que iba a emprender pero no sirvió sino para hacerlo más odioso a sus ojos en efecto triste condición la del comediante que tiene que vivir siempre aparentando y que fingir risa y alegría para divertir a un público insensible cuando tal vez su corazón rebosa la amargura francisco contempló con espanto la multitud reunida a la entrada del teatro del capricho de aquella turba dependía su porvenir en el momento en que él penetraba en el sancta sanctorum de los actores comenzó la orquesta a tocar la obertura de costumbre el estrépito hizo temblar todos sus nervios y excitó su sensibilidad jamás podía oír música sin dejar de enternecerse pero los acentos de aquella orquesta le conmovieron doblemente al pensar en la prueba que iba a sufrir y al recordar involuntariamente las sentidas armonías del arpa de su prima el director de escena los criados todo el mundo corría detrás del telón y aquel movimiento no pudo menos de alentar el valor de francisco los últimos acentos de la música sirvieron también para animarlo se alzó el telón y reinó un profundo silencio las primeras escenas del drama corrieron sin interrupción pues todos esperaban la salida del nuevo actor que se había anunciado llegó el momento fatal y francisco antes de salir hizo un esfuerzo de valor pero su vista se deslumbró con la luz del teatro y su corazón se sobrecogió ante el espectáculo siempre imponente de un numeroso concurso sin embargo aquello fue obra de un momento alzó el rostro y en medio de un confuso murmullo se adelantó hasta el medio de las tablas la concurrencia era numerosa mil cabezas se veían agrupadas en el patio a la vista se paseaba con delicia por los palcos todos ocupados y donde lucían a la vez el oro la juventud la hermosura la seda un pensamiento doloroso cruzó por la mente del joven al contemplar aquel lujo ¿por qué remedios había nacido tan desgraciada? el papel que tenía a su cargo era demasiado fuerte no obstante francisco lo había pedido así deseoso de llamar la atención el pobre joven contaba con fuerza muy superior a la suya representaba a un mudo perdido entre la clase baja del pueblo ignorante de su origen y educado por una mendiga quien al morir le había dicho que su madre era una noble señora quien ella lo robó y la que desde ese momento por esa causa había quedado sumergida en el dolor llena de remordimientos la mendiga le revela al mudo algunas señas por las que podrá reconocer a su madre y volver a la felicidad el drama como se ve no era de un gran mérito literario pero tenía algunas escenas bastante buenas y una de ellas tal vez la mejor era la que el mudo entre un grupo de señoras a quienes iba a pedir una limosna reconoce a su madre en aquel momento supremo el mendigo obedeciendo un impulso irresistible de su corazón se arroja a los pies de su madre pero está equivocando el objeto de aquella demostración saca una moneda y se la da diciendo ruega por mi hijo el mudo quiere hablar su fisionomía se desencaja y prorrumpe en un grito desgarrador durante el primer acto Francisco no pudo sostener el carácter que representaba aquel público le daba miedo y las lágrimas se le saltaron de los ojos cuando oyó caer el telón en medio de un silencio horrible volvió a escuchar la orquesta pero para nuestro joven tenía en aquel momento un no sé qué de lúgubre todas sus esperanzas venían por tierra aquellos hombres que le aguardaban como canes hambrientos le llevarían a una prisión ya que le era imposible pagar y remedios volvería a padecer ah y entre aquel numeroso concurso no habría un alma compasiva que lo salvara todos estaban decididos a condenarle cuán poco le bastaría para ser feliz volvió a alzarse el telón el directo se acercó a Francisco y le dijo al oído nos vas a echar por los suelos el joven se levantó convulsivamente y salió a las tablas todo lo iba a jugar a aquel momento de un lado estaba la gloria el amor la felicidad del otro la prisión la miseria la muerte la presencia de Francisco fue acogida con marcadas señales de burla los hombres tosían y codeaban las señoras se sonreían y ocultaban el rostro detrás de sus pañuelos y sus abanicos crueles pensó el joven y esas son las que blasonan de sensibles volvió la vista hacia sus compañeros todos le miraban con destén su ruina estaba ya consumada entonces en el exceso de la desesperación hizo un esfuerzo y quiso morir una visión horrible pasó por su mente y fue a arrodillarse ante la actriz que representaba el papel de su madre iba a pedir limosna en aquel momento el corazón se le rompió perdida ya la última esperanza pero él ese era tal vez el porvenir de la desventurada remedios terrible idea que anudó su cargante y denunció su rostro y puso una nube ante sus ojos hubo un momento de silencio y después se escuchó repentina simultánea general una salva de aplausos francisco estaba fuera de sí y maquinalmente acababa de arrancar un triunfo que ni sus más hábiles compañeros hubieran alcanzado por la sencilla razón de que ellos representaban y él sentía en aquel momento qué cosa y más angustiosa que esa lucha de la duda y la esperanza en que ésta aparece como una moribunda luz a la que con toda el alma se quería dar vida y aquella como un viento que trata de exigirla ah mil veces son más terribles estos momentos porque en ellos se vive se vive con todas nuestras facultades y se padecen todas las angustias de la muerte al mismo tiempo francisco escuchó los aplausos que le prodigaban y se sintió acometido en una esperanza febril ebrío temeroso quiso continuar pidió desde el fondo de su corazón un milagro a dios aunque muriese enseguida y reunió todas sus fuerzas en aquel momento recibía la limosna como movido de un resorte se levanta titubea un momento y se acerca hacia su madre sus facciones estaban lívidas naturalmente se le habían erizado los cabellos sus labios temblaban sus ojos se salían de su órbita todas sus facciones querían hablar reinaba en todo el teatro un profundo silencio un sentimiento general de terror instintivo se había apoderado de todos y les hacía contener hasta la respiración para no perder ni el más ligero ademán de aquella terrible pantomiña se oía el chisporroteo de las velas y se hubiera notado el zumbido de una mosca Francisco permaneció en esa actitud un momento era el esfuerzo terrible inaudito horroroso de un mudo que quiere hablar que quiere gritar madre mía yo soy al mirar irse a su madre al perder el mendigo esa esperanza al sentirse acometido por la más horrorosa desesperación quiso hacer Francisco el último el más violento esfuerzo dio otro paso extendió con angustia los brazos abrió convulsivamente los labios para gritar y en aquel momento sintió un calor intenso en el cerebro le pareció ver el semblante risueño de remedios mil rostros extraños grotescos que pasaron ante su vista como el rastro fosfórico de un relámpago sintió una cosa tan horrible que se volvió repentinamente hacia el público dio dos o tres pasos desiguales con la respiración suspendida inyectados en sangre los ojos sacudió las manos con angustia y un solo grito pero agudo estrindente nervioso se escapó de su pecho y recorrió toda la concurrencia como un dardo de acero todavía duró un segundo el sepulcral silencio pero pronto como una reacción terrible se escuchó un aplauso frenético como si el teatro se hundiera entonces cayó el telón cuando algunos actores corrían hacia Francisco gritando un médico un médico cuán frágil es el cuerpo humano para resistir al dolor como abruman como descarnan el rostro como envejecen algunas horas de amargura dos días después de las escenas del teatro volvemos a encontrar a Francisco en el mismo lugar donde le vimos por primera vez más cuán cambiado está se diría que ya no es ni su sombra su traje no participa del extremado aseo de antes sus cabellos están en desorden deslustrados por el sudor una palidez horrible reina en sus facciones demudadas enflaquecidas sus miradas son inciertas llenas de una expresión indefinible una línea azulada circunda las órbitas de sus ojos y parece que ha crecido la parte blanca de estos estaba sentado frente a la mesa vacía tenía la cabeza caída sobre el pecho y las manos cruzadas sobre las rodillas así permaneció algún tiempo sin mover la vista siquiera como un cadáver de pronto su mirada se animó abrió los párpados y sus ojos cintillaron como un diamante el pecho se le didató extraordinariamente temblaron sus labios y se oyó un murmullo monótono entonces se levantó violentamente corrió por la pieza con las manos a la cabeza y volvió a caer abatido en su silla repitiendo el angustioso murmullo así volvió a pasar algún tiempo de cuando en cuando una tinta leve de carmín coloraba sus facciones como un relámpago un sudor glutinoso brotaba de su frente y su rostro adquiría con lentitud la invoabilidad del abatimiento al cabo de algún tiempo se abrió la puerta de la pieza contigua y salió por ella la madre de francisco también en ella hay había hecho sus estragos el dolor de tal manera que podría creerse que se levantaba de una larguísima enfermedad antes de acercarse a su hijo se detuvo para limpiarse una lágrima que corría lentamente por el surco profundo trazado entre las arrugas de su rostro francisco la miró e hizo un impulso para levantarse pero una reflexión lo hizo sin duda permanecer inmóvil sin embargo clavó su mirada en la anciana interrogándola con toda su alma la madre le tomó la cabeza entre sus dos manos con una demanda infinita ternura y le dijo con voz conmovida está mejor el médico cree que hay esperanza ven la verás ha preguntado por ti imposible sería describir la mirada con que acogió el joven estas palabras parecía que el alma quería salirsele por los ojos en un mismo momento expresaron mil pasiones diferentes reflejo de los sentimientos que se tumultuaban en aquel pecho condenado al silencio hasta que los oscureció un velo de lágrimas entonces se levantó para seguir a su madre como había cambiado también el aposento donde conocimos a remedios las vasijas de los medicamentos se habían aumentado en cambio de todos los muebles que en sus tribulaciones considera el pobre superfluos y que habían desaparecido una imagen de la virgen dolorosa estaba a la cabecera de remedios y ante otra imagen del divino rostro ardía chisporroteando una vela de cera había en aquella pieza ese no sé qué indefinible que se encuentra en el aposento de todos los enfermos graves o en los lugares donde se ha presentado la muerte cuando Francisco precedió de su madre penetró en aquel lugar experimentó una sensación de frío que recorrió todo su cuerpo y un nudo que le oprimía la carcanta sin poderse contener corrió hacia la cama se arrodilló y tomó una de las manos de la doncella que cubrió de besos y lágrimas de fuego el médico estaba sentado junto a la cabecera y parecía sumergido en una profunda meditación cubierto el rostro con las manos cuando Francisco se percipitó hacia la cama levantó la cara y lo miró por un segundo sin celos sin amor casi diría sin vida luego volvió a su postura si Francisco lo hubiera visto se habría enternecido aquel hombre sufría tanto como él y sus facciones estaban también cruelmente alteradas por tres noches de insonio después de dos días de constante afán de incesantes pensamientos por salvar a la joven de la que no se había separado Remedios estaba sumergida en una especie de sueño letárguico mas a los besos de Francisco pareció reanimarse retiró la mano que éste tenía la paseó a su alrededor como tenía por costumbre y preguntó con una voz torpe y muy cambiada ¿ya volvió Francisco? ¿por qué no ha venido a verme? ya no me quiere como antes toda la noche lo he estado esperando en la puerta tengo frío Francisco se enderezó y el rostro se le puso purpúreo de esfuerzo que hizo por hablar la madre dijo con cariño no tengas cuidado ya llegó Francisco y te quiere como siempre está aquí a tu lado ¿no sientes como te ves a la mano? no no decía la ciega si fuera Francisco me hablaría me llamaría su hermana Francisco se estremecía lloraba y no podía articular más que un murmullo un silbido tembloroso oh no me lo oculten Francisco está preso es por nosotras oh yo quiero verlo Dios mío yo quiero verlo la vista yo no veo oh quíteme este velo de los ojos gritó con horrible angustia después de lo cual hubo un momento de doloroso silencio la madre se arrepintió al ver lo que padecía Francisco pues lo habían introducido a la pieza creyendo calmar así la ansiedad de remedios que a cada momento preguntaba por él en su delirio incesante desde que había atacado la fiebre que la mataba cuando Francisco salió de su casa para ir al teatro Francisco no viene porque no me ama continuó la enferma pero yo no puedo vivir sin él oh díganle que entre está en la otra pieza acabo de oír su voz si él no viene si no me habla me moriré volvió a caer su cabeza pesada como el plomo y sus labios sólo se abrieron para dejar pasar su aliento abrazado la madre quiso hacer salir al joven porque temía las consecuencias de aquel horrible tormento pero él no lo consintió porque hay en el hombre cierta tenacidad que le complete a saturarse de dolor la anciana se acercó al médico y le dijo con voz baja ¿qué haremos? no lo sé contestó con desaliento levantándose luego añadió a media voz alejándose hace tres noches que he conocido la mentira de mi ciencia en vano me he afanado en vano he sacado mi cerebro buscando un pensamiento una inspiración no la he encontrado yo dudo de mí mismo yo no tengo esperanza la madre se había quedado helada al oír aquellas palabras yo daría mi vida por salvarla más con qué atajar los progresos de esa fiebre que le devora se acercó a remedios y le tomó el pulso quema el contacto de esa piel y reseca dejó caer la mano de la enferma y permaneció a su lado pensativo nada murmuró al fin todo lo he ensayado el origen de esta fiebre está en el espíritu y cómo sanar el espíritu o si yo pudiera darle voz a ese joven que me importa ay que viva ella aunque jamás pague mi amor pero son necesarios acaso muchos días y dudo de que recobre el habla perdida por un esfuerzo violento volvió a alejarse y el ruido de sus pasos confundido con la respiración desigual y fatigosa de la enferma era lo único que turbaba el silencio despertó de nuevo remedios qué hermoso debe ser el teatro murmuraba entre dientes por qué no me quieren llevar oiré la voz de francisco y será como si lo viera qué gusto debe tener cuando tantas gentes aplaudan a qué hora volverá pero esos hombres el médico no pudo contener un suspiro de dolor había podido apreciar aquella alma cándida aquella naturaleza virgen y conocía que en el corazón de remedios el amor hacia francisco era un sentimiento natural espontáneo inocente como debe ser el amor de una ciega y francisco que debía sentir puede calcularse su posición los tormentos que sentiría al no poder expresar lo mucho que debía tener en el pecho al considerar que entre él y aquella que amaba más que a su vida no podía haber ya ninguna relación directa de pronto se enderezó con mucho trabajo remedios y pidió en fuera del delirio su arpa la música es uno de los sentidos de los ciegos oh mamá decía casi con acento infantil la doncella ya verá usted cómo viene siempre que oye mis canciones viene a hablarme y a decirme así duró un instante pero lo que era a remedios imposible sostener un esfuerzo nacido de la calentura su cabeza cayó sobre la almohada y su pecho se oprimió aquella noche comenzó como todas las demás un velador de seda verde ocultaba la luz la madre estaba atenta a los menores movimientos de remedios contando con ansia las horas que corrían con brillante y horrible lentitud francisco estaba sentado en la cama de donde no había querido separarse y ya no lloraba porque no podía sólo el médico sereno impasible silencioso parecía meditar en su puesto de junto a la cabecera remedios entregada a un sueño fatigoso a cada momento despertaba siempre delirando a media voz a las once de la noche pidió agua para beber pero tenía las quijadas trabadas a las doce quiso que la volteasen del otro lado porque no pudo hacerlo por sí sola no se le entendía ya lo que hablaba el médico fue por la vela y la examinó el rostro la calentura hacía aparecer en su mejilla chapas de color renegrido la tomó el pulso la palpó la frente su piel estaba fresca sus carnes rígidas volvió a sentarse el médico sin decir una palabra pero ya no meditaba y su mirada estaba limpia la madre al verlo sintió un horrible presentimiento a los tres cuartos para la una el médico se levantó y fue a tocar los pies de la joven sin que su voz revelase sobresalto pidió botellas de agua caliente la madre las trajo llorando y el médico sin decir una palabra las colocó remedios parecía estar sumergida en un profundo sueño a eso de las dos de la mañana la respiración de la enferma se hizo más sensible media hora después se le oye roncar ligeramente la madre se hacía la ilusión el médico volvió a ir por la vela para tomar el pulso de remedios largotiempo tuvo entre la suya su mano le tocó después las sienes puso el oído junto a su corazón entonces con voz breve debudada dijo a la madre se muere por muy convencida que la madre estuviera de esta verdad hacía más de una hora aquellas palabras fueron como una puñalada en su corazón se levantó conteniendo apenas el llanto remedios se sonrió la había oído francisco se levantó también y dio precipitadamente dos vueltas a la pieza el médico se acercó a la madre y le dijo ayer recibió la señorita el viático pero es preciso ahora un sacerdote la madre salió fuera dando rienda suelta su llanto el médico fue a fiar a francisco y le dijo estrechándole una mano valor la vamos a perder francisco cayó de rodillas porque no pudo tenerse en pie remedios deliraba pero con voz tan confusa que nada se le entendía a las tres de la mañana llegó el sacerdote era un hombre de cuarenta años de frente espaciosa y mirada serena la cruz roja de su manteo indicaba que era Camilo ya en el estertor de la enferma era más frecuente y muy elevado el sacerdote la miró el semblante y una sonrisa triste vagó por sus labios en efecto los sacerdotes de su orden acostumbrados a presenciar tantas agonías tienen una experiencia infalible la madre había encendido una vela de senda amarilla todos se sentían animados de un irrespetuoso temor y hasta de llanto que corría en silencio el sacerdote comenzó sus oraciones con una voz triste pero dulce todos se arrodillaron a las tres y media de la mañana el médico no encontraba el pulso de remedios en todo el brazo francisco temblaba confursamente y mordía la punta de la ropa que cubría a la doncella la madre gemía de un modo que partía el corazón solo el médico no lloraba pero sus ojos estaban secos de una manera que daba miedo el sacerdote no perdía un momento concluida sus oraciones exhortaba con palabras dulces y cariñosas a la enferma que de vez en cuando sonreía santa y consoladora religión algunos minutos después de las cuatro de la mañana la enferma hizo un movimiento para tomar las manos del sacerdote y le dijo padre rogad por mí enseguida se volvió al otro lado y llamó a la que le había servido de madre y a francisco y les estrechó las manos madre bendígame usted adiós francisco la bendición de la anciana fue un momento solemne en que el ministro del altísimo lloró doctor añadió remedios dios os premiará tanta bondad consolad a mi madre y a mi hermano padre rogaz jesús jesús un momento de silencio siguió esas confusas palabras el sacerdote alzando los ojos al cielo como para indicar un camino al alma que se iba oprimió sobre la boca del agonizante el cristo que tenía en la mano remedios abrió los labios que se cerraron lentamente y las rosas de sus mejillas se fueron marchitando el médico se limpió la frente el sacerdote se levantó severo y sombrío y con voz lúgubre recitó algunas oraciones la madre cayó de rodillas y en aquel momento se escuchó un grito en que prorumpió francisco en seguida el camilo tomó un ramo de azucenas que había ante la virgen y lo desojó sobre la doncella diciendo con voz conmovida a los que lloraban no lloréis porque ella ya es feliz el médico entonces abrió de par en par la ventana comenzaba a cubrirse de carmín el cielo se oían a lo lejos trinar algunos pajarillos las campanas comenzaban a sonar más que fúnebre que presentaba toda aquella vida los ojos del médico el cielo mismo le parecía de duelo y no pudo contener entonces el llanto que durante tantas horas había aglomerado sobre su corazón fin